Maldito para los artistas, y este color sin embargo es gloria bendita para los cadistas. Cada rincón, cada escalón de mi carranza. Bendito sea lo que llenan de... Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos en este jueves 22 de mayo. Muy pronto, ya pocas horas para dilucidar esa primera eliminatoria que se va a disputar el próximo domingo a las 12 de la mañana en Hospitalet. Donde llega un Cádiz que se presumía que podía ir con una renta mayor, pero bueno, un empate a cero. Algunos dicen que es muy bueno, otros dicen que es regular, y hay otros que dicen que incluso que es malo. Pero en definitiva, eso va según cada casa. Y sobre todo también porque con esto de poner siempre la presión al rival, decir que el rival es el favorito, ir de víctima. Ese victimismo parece que está triunfando en el fútbol actual, porque lo hemos visto en las finales o semifinales de Champions, en los finales de Liga. Que nadie quiere tener el peso de la responsabilidad. Y claro, el Hospitalet, que quedó segundo y teóricamente sería el favorito, le echa el favoritismo al Cádiz por decir que un equipo con un estadio impresionante, con una afición impresionante, con una plantilla supercara para la categoría. Con lo cual, ahí está, echándose victimismo y echándose responsabilidades de enfrente. Hay un hombre que está con nosotros que sabe un poquito de todo esto porque ha estado formando a los entrenadores, que suelen ser los que intentan tirar ese papel de víctima. Don Joaquín Revuelta, muy buenas. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches. Muy bien, estoy muy bien. Esa exposición que ha hecho del victimismo, ¿cómo lo ves, Joaquín? Sí, claro, eso es natural que los entrenadores y los directivos y los gestores de los clubes traten de lanzar la presión al rival. Fíjate, ayer Sergio Ramos se ha dejado caer diciendo que el Atlético de Madrid es favorito solo y exclusivamente porque ha sido campeón de Liga, me parece. Pues, no sé, mandarle la presión al Atlético de Madrid. El mismo Quique Cárcel hizo unas declaraciones diciendo que sus jugadores se iban a asustar ante 20.000 espectadores. Ya vimos que de susto nada, ni de miedo nada, ni de temor absolutamente nada. Pero era una forma de tratar de complacer, entre comillas, al Cádiz en el sentido de que el Cádiz va a salir a apretar y todo ese tipo de cosas. Entonces, mi equipo se va a asustar. Pues no se asustó y es mentira que se vaya a asustar. Claro, pero muchas veces eso de salir con la excusa de bajo el brazo por si algo no funciona, algo no pasa, entonces te hace como si te liberara un poco, ¿no? Eso ya es una cuestión de estrategia mental de cada uno, ¿no? Los entrenadores y las personas que están seguros de sí mismos y de controlar el momento no utilizan esas estrategias. O sea, simplemente saben que puede pasar, se plantean las cosas como se tienen que plantear y lo único que pasa es que si falla nuestro planteamiento, pues reconocerlo y punto. Pero vamos, eso es una estrategia mental de todas las personas, no solamente de los entrenadores, sino de todas las personas. Claro, porque aquí esos estímulos también, hablas justamente y siempre que viene Joaquín Revuelta por su hija también Amalia, que ella es psicóloga deportiva y tiene esa posibilidad también de, hablo deportiva por el trabajo de ellos, el psicólogo creo que es general, o sea, o hay una especialidad en deportiva. Sí, tiene el máster en psicología deportiva y otros cursos y otras cosas, por eso se dedica a la psicología deportiva. Exactamente, entonces en todo momento es importante estar psicológicamente bien, pero si cabe, aún es más importante en estas instancias finales donde la mente también juega un papel muy, muy importante, ¿no? No, 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 no es que en estos momentos y también, sino es que en todo momento la mente es importantísima y en un tipo de situaciones como esta, en donde se juegan tanto unos y otros, pues la verdad es que el entrenamiento mental tiene que ser fundamental. Lo que sucede es que todavía, todavía no está dentro de la conciencia de los gestores, de los dirigentes del club, incluso en algunos entrenadores, la posibilidad de tener a un psicólogo deportivo con ellos. Fíjate, Luis Enrique ha tenido una plantilla como la que ha tenido, ha salvado la categoría de la forma tan brillante como la ha salvado, otros también la han salvado brillantemente, y no sé si tiene psicólogo deportivo, pero Luis Enrique ha tenido un psicólogo deportivo que le ha… ¿Para él? Bueno, para él, pero sobre todo para el equipo. Le ha ido muy bien y se lo lleva a Barcelona, cosa que ninguno de los anteriores entrenadores tenía. Efectivamente, hay que tener ese papel. También la psicología del propio entrenador suma, o sea que son aquí factores que suman, ninguno de ellos resta, ¿no? Bueno, aunque eso sí, como dices Joaquín, algo que se viene debatiendo ya no es ahora, yo creo que hace ya muchísimos años, recuerdo yo hace 36 años que estoy aquí y nosotros un día nos trajeron en Belgrano de Córdoba, creo que con 18 años, 19 años, un psicólogo también para unas charlas y unas cosas. Muy normal en Argentina, en Sudamérica es muy normal que haya un psicólogo en casi todo el equipo, en Brasil, en todos, en todos. Y en Argentina, que yo sepa, pues había algunos, lo que pasa es que hay algunos presidentes que piden resultados de inmediato y el hombre tiene que decir, le preguntaron a un psicólogo deportivo ahí en Argentina, oiga, ¿por qué no ha ganado el equipo? Y dice, vea, soy psicólogo pero no mago. Exactamente, ni me te gole, sino para eso ponga a comprar jugadores. Joaquín, ¿te sorprendió el hospitalet? Esperaba un hospitalet que le plantara cara a un Cádiz que en Carranza, sobre todo, estaba goleando, estaba gustando, a veces brillante, otras veces no tanto, pero que estaba, y sobre todo con la llegada de Calderón. Hombre, yo creo que el hospitalet sorprendió fundamentalmente a la afición, fundamentalmente al público. Yo creo que a Antonio Carrderón no lo sorprendería porque tendrá vídeos y tendrá mucha información y la verdad es que el Cádiz en algunos momentos sabía lo que hacía con respecto al hospitalet, no le daba muchas facilidades. Este es un equipo complicado, es un equipo que está muy bien trabajado tácticamente, que saben cada uno en su zona y en los espacios lo que tienen que hacer, no abandonan esos espacios ni esa zona tan tranquilamente, presionan también muy bien, no presionan de una manera intensa, pero sí presionan tácticamente muy bien porque no dejan espacios ni dejan líneas de pase y va a ser un partido complicado. Porque además tengo información, ayer mismo, Pedro Buenaventura y Paco Chaparro, que estuvimos juntos en Jerez, Por cierto, brillante la exposición de los dos en… Brillantísima, un éxito rotundo que no se debe más que a ellos, a ellos porque trasladar a Jerez más de unos 350 o 380 entrenadores no es solamente un éxito de la organización, nos debemos a ellos, tenemos la violación de ellos, pero sí el atractivo que se notó precisamente por la cantidad de fotos, de Pedro Buenaventura y de Paco Chaparro, que estuvieron muy brillantes. Estábamos comentando justamente… Así que tengo la información, ellos han visto mucho al Hospitalet y juegan igual, exactamente igual fuera que en casa. Es que esa era la pregunta que te iba a hacer, porque claro, llega un momento también donde en los entrenamientos llegan un poquito justo de fuerza, porque el Cádiz indiscutiblemente llega tocadito. Yo creo que todos los equipos, después de 38 jornadas, más o menos están por el estilo, pero claro, ese planteamiento que decimos siempre, de equipos conservadores, tanto en casa como fuera, como puede ser el del Hospitalet, Amarrategui atrás, bien ordenado. Si eso el Cádiz lo hace en Carranza, ¿el público se lo acepta? Yo creo que no, sobre todo porque estamos acostumbrados, lo que tú has dicho antes, a golear a todos los equipos, bueno, a todos. Es que yo creo que la sorpresa la da el Hospitalet, porque, no sé, se había hecho una exposición del Hospitalet como el grupo tercero, que era, que no tenía, tal, que no sé cuánto, y hay que tener mucho, muy en cuenta que ese grupo ha sido el que en la última jornada clasificó al campeón al segundo, al tercero y al cuarto, y que el quinto no se clasifica por el gol, la verdad, porque tenía la misma puntuación del cuarto. Entonces, no es tan fácil. Sí, sí, en la última jornada el Yagostera, si pierde, se queda afuera, y el séptimo tenía opciones de, estaba en los siete. Incluso el propio Hospitalet, que marca el gol en el minuto 89, Aridai, frente al Olympique de Jatiba, en Jatiba. O sea que, entró con los justos. Pero, pero eso, exactamente, eso es lo que demuestra que cualquiera de ese grupo es fuerte, es fuerte. Y, y la verdad que estábamos acostumbrados, pues, a marcarle goles, pero a la Roda, al otro, a todo este, toda la gente del quinto para abajo de la, 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 de la. Se le metió cuatro al galvacete, quedó el equipo mejor clasificado. Ajena, sí, pero, era normal, porque tenemos la misma plantilla, tenemos la misma, la misma posibilidad de la misma competencia. Pero la verdad es que el Hospitalet planteó el partido, no a Marrategui, perdona que te corrija, no a Marrategui. No, no, no. ¿Y esto es su táctica? No, no, yo hablo de equipos que salen, el principio fundamental del equipo, estar bien armado atrás para intentar salir al contragolpe y aprovechar los espacios que te quedan libres. Que eso lo pueden hacer equipos, que su público se lo permite, pero creo que al público de Carranza no le gusta ese estilo de juego. Claro. En segunda B hablo, ¿eh? Bueno, en segunda B ni en ninguno. No, porque en primera es diferente, en primera vienen equipos muy importantes, entonces tienes que... Pero el público de Carranza está acostumbrado al arte, está acostumbrado a ver los mejores jugadores del mundo, han pasado por aquí y nosotros hemos tenido al mejor jugador del mundo, Májico González, ¿no? Pepe Mejía, ¿no? Pepe Mejía es de por aquí del mundo. Pepe Mejía sabe que yo lo quiero muchísimo, y sé lo que... Pero lo que te quiero decir es que hay veces que se habla de un equipo bien armado, pero la gente lo entiende como que es muy defensivo, como que no va a salir. No, no. Yo, yo, de esa palabra, de un equipo bien armado, yo lo digo, tácticamente bien trabajado. Porque, claro, cuando el Hospitalet estaba en posición de balón no dudaba nada, no dudaba en salir al contraataque con esas dos flechas que tienes arriba, ¿no? Y además no daba balonazos desde atrás, sino que desde la zona media era cuando empezaban el contraataque. Por lo tanto, yo, a mí me da la impresión de que va a ser un equipo muy complicado allí, que es verdad que estamos mitad-mitad, estamos mitad-mitad, pero con matices, con matices. Yo quisiera ver esa mitad-mitad vista desde aquí, si el partido fuese aquí, el segundo, y hubiéramos empatado a cero en Hospitalet. Vamos a ver, porque también hay un jugador, que en la actual plantilla del Cádiz, que la temporada pasada jugó un playoff de ascenso, justamente en el estadio del Hospitalet, venciendo él, tenía al Tenerife como equipo, y es Sergio Aragonese, que ya conoce un poco esas condiciones del terreno de juego. Sí, bueno, el equipo no es el único del año pasado, pero el campo, el campo sí, un campo grande de hierba sintética que no está muy bien, pero bueno, eso es lo que nos tenemos que acoplar, y ya sabemos las virtudes del rival, tenemos que intentar contrarrestar las colas nuestras y intentar hacerles daño, y si puede ser, pues marcar ante aquellos. Sí, bien, ya estoy totalmente recuperado, y bueno, dispuesto para el próximo partido y para intentar conseguir la victoria. Sí, bueno, ellos tenían la experiencia del año pasado del playoff, de no haberles salido muy bien por intentar, pues, quizás arriesgar demasiado y jugar demasiado, y aquí vinieron, pues, a hacer su partido, a cerrarse bien, a confiar en la gente rápida que tienen de arriba, que son muy peligrosos, y bueno, supimos contrarrestarlos, y por ahí nos falta un poquito de fluidez de arriba. Es un campo complicado, la superficie, el horario, tan claro que estás acostumbrado a jugar en hierba natural y a entrenar en hierba natural, jugar en hierba sintética es totalmente distinto. Ellos están más acoplados a ese campo, pero bueno, tenemos que amoldarnos a lo que hay y conseguir un buen resultado para pasar la eliminatoria. Bueno, no, si analizas el partido del otro día, pues, nosotros llevamos el peso del partido, intentamos llegar arriba, pero era muy complicado, ellos estaban muy bien cerrados, sabían, venían a jugar a, a intentar salir a la contra y estar bien cerrados, que no le marcaran gol, y la verdad que era muy complicado. No, pues eso, haber mantenido la puerta cero, siempre que nosotros consigamos marcar allí, pues, es más perjudicial para ellos que para nosotros. Bueno, para eso estamos, cada uno tiene que aportar su neto de arena y meterlo en el mismo saco conjunto del equipo. La defensa, pues, intenta defender bien, la gente en medio jugar, los de arriba marcar, y yo como portero, pues, tengo que intentar que no me las metan, y siempre que te vas con la puerta cero, pues, es un motivo de alegría, por ti y por tus compañeros, también por el buen trabajo que hacen necesariamente. No, ya lo tenía claro, que tenía que recuperarme para el playoff, y, y bueno, he llegado a tiempo, y la verdad que estoy muy contento. No, yo no tengo dudas nunca sobre, sobre mí, yo tengo, tengo mucha confianza en mí mismo, y si hasta dónde puedo llegar. Optimismo para ese próximo partido, pero también hay una cosa, que, bueno, cuando se hablaba del sorteo, en aquella última jornada, en Cáceres, y sabía ya quiénes podían ser, los tres equipos que le pudiesen tocar al Cádiz, uno de los que no quería nadie, o en este caso, Miquel Martín, era justamente al Hospitalet. Sí, así es, era lo que no quería, porque, es otro tipo de superficie, que tampoco estamos tan acostumbrados, y, bueno, pues, el sorteo fue así, basta que pidas un rival que no quieres para que te toque, pero bueno, yo creo que, que el campo artificial va a ser para los dos, es verdad que ella es su casa, está más acostumbrado que nosotros, pero bueno, nosotros sabemos que va a ser un partido muy, muy competido, vamos a hacer un partido, intentar estar cerrados bien atrás, para no encajar gol, y, sobre todo, pues, ahí igual a la contra, pues, meter un golito que nos dé ese pase para la siguiente eliminatoria. Sí, es verdad que ellos igual vinieron a, pues, a no encajar, ¿no? Estuvieron muy bien ordenados, la defensa ahí en medio campo estuvieron muy, muy bien, muy juntos, cubriendo muy bien los centros laterales, pero, bueno, yo creo que ellos están en su casa, van a estar un poquito más abiertos que, que estuvieron aquí, y yo creo que eso nos va a favorecer a nosotros, sobre todo para salir a la contra, y para tener un poquito más de espacio, sobre todo para correr. Así que veremos qué planteamiento tienen, nosotros vamos a salir a lo que sabemos hacer, que es intentar jugar y estar bien amarraditos atrás, para no encajar ningún gol, como he dicho, y, bueno, pues, yo creo que va a ser un partido bonito de ver, disputado, con mucha intensidad, y, bueno, esperemos que se haga de nuestra parte. No, yo creo que, que una posible prórroga, pues, pues puede pasar de todo, pero está claro que nosotros tenemos, mucho gol arriba, en cualquier ocasión te podemos hacer un gol, y nosotros tenemos que confiar en nosotros, porque, como somos un equipo muy bueno, tenemos mucha confianza de pasar a la siguiente ronda, y así estamos intentando entrenar, sabemos que va a ser un equipo complicadísimo, porque lo han demostrado aquí en Carranza, pero, bueno, nosotros creo que somos un mejor equipo. está claro que, que el campo artificial siempre es un hándicap, ¿no? Y sobre todo para, para nosotros que no estamos habituos a jugar, todas las semanas, ellos sí, en ese aspecto, pues, tendrán esa ventaja, ¿no? Pero, pero yo creo que no hay que poner excusas, nosotros somos un equipo profesional, que hemos jugado en, muchos campos artificiales, que, que sabemos jugar, como tenemos que jugar, tendremos que jugar un poquito más práctico, seguramente, porque el campo igual no nos deje jugar, a lo que estamos acostumbrados, pero, pero yo creo que, que sabemos jugar en ese tipo de terrenos, y, y se va a ver un Cádiz, que, que va a ser un equipo muy mentalizado, de lo que tiene que hacer, y sobre todo, pues, muy ordenado, ¿no? Que, que el míster nos va, nos está pidiendo eso, esta semana, que seamos ordenados, que no demos, eh, nada, eh, al rival, que no le dejemos hacer nada, y, bueno, pues, ya se verá a ver lo, lo que sacamos. Hombre, pues, el otro día en casa, pues, se vio que esa tensión que conlleva un playoff, a muchos jugadores, pues, se le subían los gemelos, el cansancio, pero yo creo que el equipo está bien, estamos entrenando muy bien, eh, con chispa, tenemos muchas ganas de que llegue el domingo, para, para ponernos en marcha, ¿no? Ese partido que, que tanto nos puede dar, y, ya te digo, yo creo que el equipo físicamente está bien, anímicamente también, y con muchas ganas de pasar la eliminatoria. Por supuesto, lo de pasar la eliminatoria, la ganan, la tienen todos los gaditanos, todos los cadistas, toda la provincia, incluso, los catalanes allá, o los andaluces, que están en Cataluña trabajando, o haciendo su vida allá, y, justamente, también, van a estar ahí, al pie del cañón, porque, Joaquín, más allá de los tres autobuses que ha dispuesto el Cádiz, eh, también habrá, a la gente que vaya por otro medio de transporte, y, sobre todo, porque, bueno, tú eres conocedor de eso, muchísima, muchísima gente de Cádiz, que está trabajando en Cataluña, y muchísimos andaluces también. exactamente, yo creo que no van a ser solo la gente de Cádiz, porque, el sentimiento andaluz, aunque, aunque no se esté pergonando constantemente, yo lo he notado cuando, cuando, en Barcelona, subyace, y cuando, cuando haya alguna posibilidad, de decir, soy andaluz, inmediatamente lo sacan a relucir, Entonces, con los tres, con los tres autocares, pues, pueden ser unas 150, 200 personas, también va a ir mucha gente, porque es un viaje agradable, van en avión, o en tren, y se pasan el fin de semana, en Barcelona, que es una ciudad, que independientemente, de todas las cosas que están pasando, es una ciudad, que es muy bonita, y que, y que gusta estar allí, y yo creo que, el campo va a estar lleno, desde luego, por parte de, de la gente de hospitales, pero dentro de esa gente de hospitales, que han estado yendo, toda la temporada, defender al hospitales, habrá muchos andaluzes, que en este caso, animarán al Cádiz, con toda seguridad. Bueno, pasa que, sí, dentro de la gente, que puede ser un grupo reducido, 200 personas, igual había varios andaluces, porque la verdad, que al Hospitalet, no ha ido mucha gente, normalmente, iban 300, 400 personas, o sea, que no era, un equipo, que rayese mucho, allá está el Barcelona, y el Español también, con lo cual, los dos grandes equipos, inclusive el Barcelona B, está en segunda edición. Mira, pero, eso es, eso es, lo que, lo que, lo que la, lo que la gente siente, lo que las personas sienten, por el sentimiento, que le da el nombre de su ciudad, del nombre de tal, porque, en realidad, es un sentimiento, el Cádiz es un sentimiento. el Cádiz está claro, pero allá, San Andrés posiblemente, tenga más tradición, todo eso, porque está un poquito, pero, el Hospitalet está, casi ser un barrio. Sí, sí, Hospitalet tiene 300.000 habitantes, claro, siendo un barrio, pero mira, yo te quiero contar una anécdota, porque es muy curiosa, a un chico, a un chico, que, que le han nombrado presidente, o presidente, de, de una mesa electoral, de, de Logroño, resulta, que va, que tiene que ir a Ibiza, para ascender, a segunda B, y es de un pueblo, que tiene 200, o 300, 300 habitantes, y que durante toda la temporada, solamente van, 100 o 150, y van a jugar, el playoff, para ascender, a segunda B, ese sentimiento, de los 100, seguramente, suplirán, a los 5.000 que hay allí, o los 300.000. La ilusión, por supuesto, que es súper, nosotros también, teníamos ilusión, por tener a Joaquín, hemos tenido aquí, con lo cual, muchísimas gracias, y ya nos seguimos viendo, ¿no Joaquín? Cuando tú quieras, además, tú sabes que nos vamos a ver, te veo de categoría, ya tenemos cosas que charlar, muchas gracias Joaquín, y a ustedes, que pasen una muy, muy buena noche, mañana, no tenemos más submarino, con la previa, del partido del Hospitalet, que la pasen muy bien.